¡Hey! ¿Qué onda, roresillos? ¿Cómo están? Como siempre, esperando que se encuentren de lo mejor. ¡Bravo! ¡Sí! Ya han vuelto los temas de música, ya ni siquiera sabía quién era yo, ya no sabía de qué se atrasaba el canal. Y van a volver temas relacionados con la guitarra eléctrica. Probablemente haya una guitarra nueva en el canal, no lo sé. Obviamente lo sé, pero no les voy a decir hasta que la tengan en mis manos y hagamos unos videos tremendamente hermosos. Pues bien, el 25 de junio del año 2009, Michael Jackson, el rey del pop... Y nadie, en serio, nadie, al menos para como vamos, lo va a desbancar en siglos. Nadie va a llegar al nivel musical que llegó Michael Jackson. Independientemente de su vida pública, tú sabes, esta cuestión con los niños es bastante desagradable. Vaya que fue un artista súper, súper completo. Michael Jackson tuvo una larga lista de guitarristas, especialmente mujeres, que vaya que la rompieron tocando esos solos de guitarra, como por ejemplo el de Beat It, una canción simplemente hermosa. Y una chica que iba a ser su guitarrista para esta gira del despido, la gira del Adiós This Is It, llamada Orianti. Por favor, les voy a pedir que ahorita guarden las manos. Nada de que se están ahorita toqueteando porque sí, es una muchachona guapa de ascendencia griega. Es una chica australiana, pero bueno, ya ni tan chica, ya tiene sus 35 años. Pero allá en el 2009, pues vaya, era una jovenzuela y la iba a romper. Yo creo que si Michael Jackson, y esto es algo que siempre he pensado, si Michael Jackson no nos hubiera dicho adiós, yo creo que Orianti ahorita sería como una tipo Slash. Ahorita sería una leyenda, vaya, lo es para muchos. Para mí lo es, una leyenda viviente de la guitarra eléctrica. Pero si hubiera llegado al nivel mediático con la carrera, con la última gira de Michael Jackson, vaya que ahorita todo mundo la conocería. Pero por eso estamos haciendo este video. Para que tú conozcas a esta chica, Orianti, quien ha tenido de influencias principalmente a músicos de la talla de Carlos Andana, Steve Vai, incluso llegando a hacer un video musical con él. O sea, cumplir tus sueños, llegar a hacer un video musical, tocar unos solos, hay una guerra de solos bien cool. Con el guitarrista que más admiras, vaya que ocasiona envidia, pero de la buena. Pues bien, el día de hoy vamos a reaccionar a su técnica en guitarra, para que la conozcas. Orianti Paganari también tiene una voz bastante hermosa, entonces vamos a deleitarnos un poco con su música, con su música, con su voz. Vamos a aprender un poquito de su técnica en guitarra, su expresividad. Y por favor, te quiero pedir a ti que si vas a estar de cochino, guarda esos Kleenex. Mira, yo los míos ya los dejé a un lado. Yo estos los tengo acá lejos, lejos, porque no quiero manchar la pantalla, no la quiero descomponer. Tú por favor, guarda esa crema. Ya, guardaste la crema muy bien. Y por favor, no vayas a utilizar crema que tenga alcohol o algo, porque te vas a rozar. Pero antes que nada, si aún no estás suscrito, ¡suscríbete! Yo sé que te vas a suscribir, y vas a dejar tu manita arriba. Vas a dejar tu manita arriba y te muevo las pompis, te muevo las pompis, sí. ¿Ya te suscribiste? Sí. ¿Ya te suscribiste? No. ¡Vamos a empezar! Es que qué surreal, ¿vas a hacer la gira de tus sueños? ¿Vas a tocar con uno de los mejores músicos de la música contemporánea? Y estira la pata, Dios mío. Ella es Orianti, muchachos. Finger picking. ¡Ojo al amplificador! Bad Cat. Grandes amplis. Aquí, en esta presentación en el NAM, que fue en el 2014, si no mal me acuerdo, estaba promocionando la nueva línea de pedales de voz, como la evolución del DS1 y la evolución del OS2, el Overdrive Distortion o el Overdrive nada más, no me acuerdo bien. Pero esos pedales, vaya que tienen buena pinta, o por lo menos, ella hace que te den ganas de comprarlos. Y esto no es comercial. Vos, préstame a tu hermanota. Ha de ser la jefa. Fíjate que dentro de su estilo, me suena mucho como Zach Wilde también. A ver, espérate. Déjense, por favor, de masturbar en mi video. Gracias. Si se suscriben, se pueden masturbar. Y ha colaborado con artistas de tallas enormes. Puro músico internacional. La Macapure es la patrocina. Creo que ya tiene su modelo signature desde hace años, de Oriente. También me gusta mucho que no pierdes su toque femenino, tú sabes. Se combina, no sé, las uñas con la guitarra. O sea, se pone chula. Y eso es algo que me gusta. En las calaveritas del sombrero. Me encanta que suena súper bien, con puras guitarras eléctricas. No hay bajo, no hay batería. Incluso si el otro tipo este se calla, estaría mejor, eh. Oriente canta y toca. Rellena mucho la sala. Puente. Mete unos acordes con discos. Con unas notitas extras. Bien cool. Eso está súper sangwile, me encanta. Qué feeling. Yo quiero una guitarra así, por el amor de Dios. Que uses la palanca de trémolo así y no se te desafine. Es que estas guitarras las llevan con luthiers. O sea, tú te puedes comprar la guitarra nueva así. Digo, si fuera una guitarra de serie, no lo sé. Te la compras así como la que tiene Oriente. Y una PRS, que seguro es una de las gamas más altas, custom, algo así. Y no te va a venir así. O sea, estas guitarras, estos guitarristas ya súper pro. Las llevan con luthiers famosos en la industria de guitarristas súper populares. Y se las dejan a tope para que no desafine. Y canta chido, ¿no? Loca muy suelta. Loca muy suelta. Guau, me encantó, me encantó. Ustedes díganme aquí en los comentarios. ¿Qué tal les parece? Digo, o sea... Bueno, vamos a adelantarle porque no queremos ahorita traducir lo que dice. Me gusta mucho también que se le siente la confianza que tiene. Es importante si quieres ser un gran guitarrista, ¿eh? Hay que tocar con confianza. Sí, es muy importante. Igual que la técnica. Y cantar con confianza. Es como si fuera una Brilla Bean, pero mucho más rockera, ¿no? Que no le importe lo comercial. Oye, tú deja de pensar cosas entre Brilla Bean y Orianti sucias. O ponlas en los comentarios. Estas son rolas de ella, ¿eh? O sea... Son rolitas de acordes sencillos, pero entre riffs les meten cosas chidas. O sea, hay toda la rola high game. Alta ganancia en las guitarras. Que gordita suena esa guitarra. Que gordita suena esa guitarra. Buenos legatos. Aquí tiene el Wacombo activado Ahí está Deja de verle la pierna Estamos viendo la guitarra Es que rico toca Me encanta la ecualización gravosa O sea, y no por nada Ella tiene una guitarra PRS Que una guitarra PRS Como tiene un cuerpo de caoba, pastillas, humbocker Ya sabes Es básicamente como una Les Paul Como una Gibson Les Paul Pero un poco más cómoda Y acá su acompañante tiene una Fender Stratocaster Entonces eso es para que haya más dinámica Entre el acompañamiento y la guitarra lead La guitarra solista De nada te sirve O no te sirve de mucho Para la gente que le gusta como Crear una atmósfera guitarrística Especialmente que no tienen bajo ni batería No te serviría de mucho Que las dos guitarras fueran PRS O sea, que las dos fueran guitarras iguales Eso, digamos que yo creo que es la justificación Por la cual, acá su acompañante Trae un estrato Digamos, para que no le robe protagonismo a Orianti Que buena a ti Se le ve cañón la técnica Y eso que esto fue hace como 6 años 2014 Todas las horas de práctica O sea, la guitarra la tiene baja La tiene acá casi a las rodillas Y digo, no se ve que le incomode para la púa Para la técnica con la mano derecha Ni con la mano izquierda Para los solos No se tiene que acomodar raro No, no, no Trae una técnica esplendorosa Vamos a escuchar algo último de ella Eso es un poquito más suave Vamos a escucharlo Vamos a disfrutarlo Por favor, déjense ahí Por el amor de Dios Y posteriormente Vamos a dar como unas conclusiones finales O sea, hay como que le indicó Que le bajara Chequen Como, bájale de huevos, cabrón Estás muy alto No sé si este es un cover O sigue siendo una rola de ella Y estoy de acuerdo El guitarrista El otro está muy arriba Que Taylor Swift Ni que nada Yo prefiero Orianti Cabrón, que becas Cabrón, que becas ¿Puedes creer que Michael Jackson la audicionó? Escuchando el solo Escuchando el solo de Pire tocado por ella De inmediato le dijo Estás dentro Que rudo suena este pedo Que rico suena Me vende el pedal que esté vendiendo Lo compro Chico de influencia blues que trae el clamo Estoy lo caro Estoy lo caro, eh Más o menos Su fingerpick me encanta Que buenos leeks tiene B.B. King Algunos endings De sus leeks Esa forma de De callar las cuerdas Cállate No mames Virtuosa Simplemente hermoso Me encantó Me encantó Qué nivel De rudeza Tan alto Pues así Erroresillos Se los juro Siempre he sentido Una gran pena Una gran tristeza Saber que esa gira This is it Con Orianti En la guitarra eléctrica Nunca se pudo llevar a cabo Yo creo que habrá sido impresionante Y sin duda Ella habría pasado A la historia Se quedó como una gran guitarrisa Entre quienes somos conocedores Quienes somos amantes De este mundo Del instrumento De la guitarra eléctrica Sin embargo No pude llegar como un público Más comercial Porque pues Desafortunadamente Pasó lo que pasó Con Michael Jackson Y ya no pudimos saber De esa gira Muchas personas dicen Que todo fue falso Que Michael Jackson Sigue por ahí en el mercado Comiéndose unos tacos de pescado Todos los domingos Otros dicen que no Que si estiró la pata Y que ya está con Diosito Otros dicen que no Que está con Diablito Por las cosas que hizo De eso no estamos muy seguros Pero lo que sí sabemos Es que fue un increíble artista Dejó un gran legado Que va a perdurar Yo creo que hasta por siglos Y sin duda Tenía un gran gusto Para elegir guitarristas Con una tremenda técnica No, realmente No las elegía por bonitas Si oriante es bonita Es porque pues De una casualidad Tenía otras guitarristas Más rudas Más rockeras Si gustan otro video Luego podemos hablar De las guitarristas De Michael Jackson Pero rolercillos A mí me importa mucho saber Ustedes qué piensan Háganmelo saber Acá en la parte de los comentarios Abajito Por favor Si aún no lo están Suscríbanse Manita arriba Hay videos nuevos Todos los días de la vida Aunque aquí espanten Y les dejo mis redes sociales En la descripción del video Nos vemos mañana Cuídense mucho Y acuérdense Que los quiero Bye Hoy recordé El sitio donde Te, te Te, te Te, te